saludos amigos de youtube si estás aquí estás en el canal del doctor luis enrique torre rodríguez cirujano maxilofacial de pinal de río cuba regresamos nuevamente con la intención de compartir con ustedes interesantes casos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida profesional en este proyecto en los cuales ustedes nos acompañan hoy estaremos informando o compartiendo un caso de una miasis bucal por una mosca doméstica común en un paciente encefalópata pasamos a la intro y nos vemos para comentar este interesante caso que tuvimos la posibilidad de ver y de enfrentar en un servicio de guardia en el hospital abel santa maría cuadrado de pinal de río cuba aquí les va y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acompañarnos en este proyecto, es decir, a todos los suscriptores. Si usted no lo ha hecho, por favor suscríbase, denle like y comparta. También, como ven esta imagen que nos acompaña, estos videos tienen su objetivo principal en aquella comunidad científica. Por tanto, hemos recibido varias informaciones de YouTube donde nos comunican que tienen o han aplicado restricciones de edad. Por favor, esto lo podemos resolver si usted ha decidido acompañarnos en este proyecto. Denle like, suscríbase y envíen sus comentarios. Así, iremos creando o conformando una comunidad más amplia de intercambio profesional donde YouTube elimine estas restricciones y pueda o podamos abarcar una mayor cantidad de interesados en estos temas. Pasamos a comentar el video. El caso clínico que traemos para compartir con ustedes en el día de hoy, Se trata de un paciente encefalopata que tuvimos la posibilidad de asistir mientras cubríamos el servicio de guardia en el Hospital A.P. de Santa María Cuadrado de Pinar de Río. Este paciente nos llega al cuerpo de guardia o del servicio de guardia remitido de su área de salud y acompañado por sus familiares. Con una impresión diagnóstica de un proceso séptico de origen odontógeno. Previa evaluación y realización de examen físicos, nos percatamos de que el paciente presentaba en el fondo del surco vestibular una cavidad con abundantes larvas. Por lo cual realizamos la preparación quirúrgica para llevarlo a la unidad o al salón y realizar bajo anestesia general la retirada de todas estas larvas. Pasamos a la presentación del caso y nos vemos al final para dar las conclusiones de este interesante caso. Aquí les va. ¡Gracias! 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 ¿Tienes personas que trabajan en la casa? Muy bien. Están alimentados. Muy bien. Son de consolación de sesión. Están alimentados. Están alimentados. Están alimentados. Gracias por ver el video. Espero que hayan disfrutado del caso que hemos traído en el día de hoy para compartir con ustedes. ¿Qué hemos realizado? Bueno, atendiendo las condiciones reales que teníamos en el hospital, fue el plan de tratamiento que encauzamos en este paciente. En un primer tiempo, realizamos la exéresis bajo anestesia general de todas las labas que presentaba en la cavidad en el labio o surco vestibular superior. Posteriormente, el paciente se ingresó y se cubrió con antibióticos parenteral para evitar una infección sobreañadida. A las 72 horas, se reintervino nuevamente donde se realizaron la exéresis de todas las piezas dentarias que se encontraban en mal estado. Y se hizo una revisión nuevamente de la cavidad donde se encontraban las larvas, no encontrándose en un segundo tiempo ninguna larva más. En el primer tiempo quirúrgico, se retiraron alrededor de 75 larvas, es decir, que desde el primer tiempo quirúrgico se hizo un control total de las larvas parasitarias que se encontraban en la cavidad en el labio superior. Es de destacar que nosotros no contábamos con la ivermetina, que es un medicamento específico para el tratamiento de la ameasis bucal. Independientemente de que en la literatura se describen otras formas de tratamiento que han dado resultados y que también nosotros hemos empleado como el uso de algunos anestésicos como puede ser el alotane que nosotros hemos usado o hemos empleado en algunos pacientes aplicándolo en compresa por espacios de 5 a 6 minutos y posteriormente hacemos la retirada de las larvas. ¿Cuál fue la causa que condicionó esta ameasis bucal? Pues bien, su condición valga la redundancia de ser un paciente encefalópata con el cuadro clínico asociado, más la mala higiene bucal que presentaba el paciente unido a la sexis oral. Por tanto, dentro del plan de tratamiento le indicamos como trabajo educativo a los familiares, realizarle un adecuado higiene oral y un control, así colocarse un nasobuco o babero para el control o evitar que las moscas se depositaran los huevos en la cavidad oral. El paciente se le dio alta y se le dio un seguimiento por su área de salud. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbase y compartan, recordando siempre que así aumentará nuestra comunidad y nos estará ayudando a crecer y llegar a un marco más amplio de población interesada en nuestros videos. Nos vemos próximamente para compartir interesantes casos. Recordar siempre que está en el canal del Dr. Luis Enrique Torre Rodríguez, cirujano maxilofacial de Pinar del Río, que los invita a seguir en este proyecto. Nos vemos. ¡Gracias!